¿Qué es el lenguaje más difundido en el mundo? Y no viene de ninguna de las academias que nosotros conocemos. Hubo unas frases interesantísimas en el discurso del tercer señor, que fue un chorro de ideas y fue una cascada de oxigenación para todos los que estábamos asistiendo, porque nos recordó cómo por las grietas se está metiendo el lenguaje español, entre maleteros, entre espaldas mojadas y demás. Vimos directores de academias y vimos también a una persona que nos habló del tinaco. Me encantó, que me encantó porque es una palabra que tiene que ver con estos tanques que los hacía Tin and Company. Pero evidentemente me da por buscar en internet y siempre están los que se tiran todo, los aguafiestas. Alguien dice en Panamá los cestos son recipientes para basuras y el amante tinaco por la historia que nos contaron. Y después un tipo dice que eso es mentira. Dice eso es querer justificar el justo fijo co, parece simplemente un aumentativo despectivo como pajaraco. Pero es de nombre Jordi, creo que nunca ha pasado por estas tierras. Y después firma otra Elena explicando que esto no tiene nada de norteamericano. Carajo, si yo le digo que se llama Tin and Co, ¿por qué vimos eso? ¿Por qué no me creen? Pero esto es internet, un sitio en donde la gente desde alguna parte de España puede decir cosas y nosotros tenemos que decirle no, mentira. Mira que en Puerto Rico el jugo de naranja se llama jugo de China. ¿Por qué? Porque así se llamaban las cajas donde metían las naranjas. Venía made in China. Entonces, ¿cómo llaman las naranjas? Y yo vivo en un país que se llama Colombia en donde las personas se llaman Usnavi por los barcos que decían US Navy. Bueno y tenemos el sitio donde me llevaron a dar esta charla, se llama Iskia Tlapa. Y yo no entendía, yo no sabía qué es ese vocablo, qué es esa cosa, hasta que veo todo un presidente me explicó qué es lo que quiere decir. Es que este sitio donde uno lo coge el aguacero, lo atlapa. Claro, este es un presidente de Uruguay, el tipo no está acostumbrado a la lluvia tropical, no lleva ni un sombrerito de Panamá, que eso ayuda mucho. O sea, yo vi Fitzcarraldo y me encantó. Mire, vimos un príncipe, el tipo hablaba de cosas muy altas, muy largas, y él habló de cómo acá el Quijote entró y nos contó cosas. Y después, en la última conferencia de anoche, un profesor de Panamá nos contó que el Quijote era subversivo. Y recordó que Cervantes quería estar donde la acción estaba en esa época, es decir, ser gobernador al menos de una ciudad tan aburrida como Cartagena. Y no lo dejaron. Y por eso le dio por escribir esta cosa, que nos llegó, y el español era el lenguaje subversivo. Era, haz de cuenta, lo de los e-books en este momento, ¿no? Y después un presidente nos recordó que los libros llegaron acá con los curas. Y siempre que vemos un cura vemos un libro. Pero yo nunca he visto una fotografía de un conquistador dándole a la lectura. Pero, eso es curioso. Esta mañana me llegó el reporte anual de la Asociación de Impresores Internacionales, Publishers International, yo no sé qué. Y esta es la división de todos los medios. El 17% va para TV, el 16% para suscripciones, el 15% para editorial. Muy técnico. Una cosa, es más, esto es el mundo editorial, 40% Other Markets, los otros mercados, y el 26% son los gringos. Then, if you want to be alive, you have to be there. Por eso es que Frank Sinatra nos cantaba, New York, New York. Si lo haces allá, te vuelves Rubén Blades. Y Rubén Blades nos hizo bailar a todos con salsa, que mucho nos llegó desde Nueva York. Entonces, lo que pasó en la música puede pasar también con las letras. Y por eso vemos que ahora los grandes escritores latinoamericanos residen en los Estados Unidos. Si no, pregúntense cómo la puedes perder, la asombrosa vida de Oscar Guao, y otra cantidad de escritores que están por allá. Pero bueno, después yo estas fotografías las pongo en Instagram, que es un servicio que yo utilizo en Internet y que me sirve bastante. En la mañana de ayer nos dejaron una caja increíble, con una cantidad de regalos a los que estamos acá sentados hablándoles. Y una de ellas es algo de lo que les voy a hablar. Es un libro que se llama Más con Núñez de Balboa, de 600 páginas. Ellos no contaban con que ya traemos maletas chicas, porque en los aviones no nos dejan meter. Pero esto es un libro que me tengo que llevar. Porque en una de las páginas dice que uno de los piratas que estuvo acá, que es un tema que me encanta, la piratería, es el señor William Dampier. Y William Dampier atacó Panamá, y atacó Santa María, y atacó otras costas. Y es un tipo berraquísimo. ¿Por qué? Porque resulta que... Ah bueno, esto volvemos a mi herramienta. Mire que cuando yo tomo mis fotografías y comparto, quedan todas geoposicionadas. Es decir, cada vez que yo pongo un granito de información en Internet, queda en el sitio en el que está. Entonces esto es Chiriquí. Y Chiriquí es una ciudad chiquita que le tuvo mucho miedo a este pirata Dampier. ¿Que dónde queda? Pues ahí, estoy viéndolo en el mapa, queda muy lejos de donde estamos. Este es para los ecuatorianos, un susto este pirata, pero resulta que este pirata sí tiene retrato con libro. Y no solamente escribió uno, escribió muchos. Es más, me compré uno mientras iba en el bus hacia la ciudad de Panamá. No pude comprar el de Vargas Llosa porque no está a la venta. Estos son algunos de los problemas de la distribución del libro. Un libro de piratería sí está, pero el otro no. Y esta es una fotografía de la época en donde este pirata que les acabo de decir Dampier está rescatando al señor que inspira Robinson Crusoe. Este Robinson Crusoe leyendo con un libro, Los Evangelios, que me recordó mucho a la señora que encontré hoy en la ciudad vieja de Panamá, que estaba leyendo Los Evangelios en su casita. Y estos son los libros del señor Dampier y estos son los dibujos del señor Dampier. Los dibujos del señor Dampier, porque aparte de robar y meterse en las ciudades y llevarse a las chicas bonitas como los piratas siempre han hecho, inspiró a Alexander Humboldt, Dampier. Y resulta que este señor fue el primer hombre que estuvo en Australia y todos sus dibujos inspiraron a Charles Darwin. Es más, en las notas de Darwin dice el viejo Dampier. Pero Darwin, sus hijos dibujaron encima de la evolución de las especies. Este es el manuscrito de la evolución de las especies. Y los niños de Darwin dibujaron acá. ¿Por qué se salvaron estos manuscritos? Porque Darwin quería salvar los dibujos de los niños. Esta es la guerra de los vegetales hecha por uno de sus hijos a los 10 años. Este es un chico acá, ya va a ser raro. Este es un chico de Panamá. Y este chiquito me mostró un gran tesoro que tenía, una letra X que recogió por alguna parte de la ciudad. Y resulta que cuando le das juegos a los chicos, los chicos pueden hacer cosas interesantes. Esta presentación es un e-book. Y lo hice con una herramienta que se utiliza en los colegios norteamericanos para hacer e-books. Lo hacen niños de primero elemental. Esta herramienta con la que se construyen libros electrónicos se puede utilizar así. Y ustedes dirán, no, pero eso es la brecha. Esta es la directora de la Biblioteca Pública de España, sorprendida con algunos textos facsimilares que se pueden ver en el iPad, hablando con un amigo acá en... Pero este es un instrumento. Y este instrumento llegó a nuestras tierras sin instrucciones. Nadie vino de Alemania a decirnos, así se toca el acordeón. Donde hubiera pasado eso, todas las fiestas de 15 en nuestras tierras hubieran sido bailando polka. Como eso no pasó, los maestros artesanos cambiaron toda la escala cromática. Le metieron a... Hicieron lo que se llama ahora hacking y modding. Hackearon y modificaron estos aparatos. Y crearon esto. Hochner en este momento hace aparatos para América Latina. No es al contrario. Regla de la tecnología. Ella se adapta a nosotros, no nosotros a ella. Y si no, pregúntele a este maestro que puso a bailar a mucha gente, el acordeón panameño es también un corona. Corona 1, corona 2, corona 3 o rey del vallenato son las líneas que hace Hochner para nosotros. Yo ayer vi personas que en las conferencias compartían cosas, las guardaban, las atesoraban. Pero descubrí que en Panamá sí hay esperanza. Y ayer el príncipe dijo, nosotros hacemos esto por los niños. Muy bien, descubrí que había un canal que está transmitiendo que tiene 5.235 suscriptores, ha tenido 50.665 reproducciones y en Twitter tiene meros 200 seguidores. Les presento a mi amiguito nuevo. Es un chico que viene de Chiriquí. Es decir, los piratas ahora viven en Chiriquí. Este chiquito está reportando absolutamente todo lo que está pasando en este congreso utilizando dos máquinas, su fiel balboa entregada por el gobierno panameño y una máquina que él construyó con puras cosas que estaban en la basura de su casa. Es más, así se ve muy juicioso, pero así se ve parado y ahí lo tienen enfrente. Es el único chico que vino ayer. Señores editores, si quieren ustedes tener contacto con el libro digital y con el mundo en el que yo estoy metido, conozcan a su público. Este chico va a ser productor de cosas de software y demás cosas para la industria médica. A eso le interesa, ¿no es cierto? Ahí estás. Si ustedes logran hacer eso y logran que ese chico lea sus libros... Nada de lo que yo les he contado es mentira. Todo esto puede pasar. No hay barreras. Las únicas, como dice Fito Páez, filósofo argentino, son cuestiones de actitud. Así es que los voy a dejar con señores que van a hablar de la ciencia, que van a hablar de las bibliotecas y que van a hablar de la distribución de los libros para que se den cuenta que esto que les conté no es mentira. Es verdad y ya está pasando. No es el futuro. Gracias.